Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Y esta vez os traigo al señor Mutenrosi, como veis aquí, como crearlo Se pueden hacer varias variaciones, o sea, puedes hacer que quede en plan, o con las gafas de sol Pero claro, evidentemente si no llevas la barba, pues no es lo mismo, no es Mutenrosi Pero bueno, se puede hacer también otra variación que sería que llevara también las gafas de sol, la barba y el caparazón Se pueden hacer varias cosas, la verdad Os voy a explicar ahora como conseguir toda la ropa y todas esas cosas Porque yo creo que es el personaje más complicado de conseguir la ropa Os lo digo en serio el más complicado de todos los del juego que podéis intentar crear Y bueno, primero de todo, deciros, el personaje se puede hacer de varias formas ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en la tienda de medallas PD, aquí, me tendría que salir un accesorio que se llamaría kit del ermitaño Que me vendría el caparazón, la barba y las gafas Y te lo pondría todo eso el personaje Y como no me salió, pues no os lo puedo traer así Y evidentemente este es el último día que puedo subir este vídeo porque lo tenía ya preparado hace tiempo Y era un personaje que solamente me faltaba la barba o el kit ese Así que bueno, lo traigo así con barba Ya veis que bueno, es igual, exactamente igual Y vamos a hacer unas cuantas cosas chulas en este vídeo Así que espero que os guste mucho, la verdad También que le deis una oportunidad al Rey Vegetta Super Saiyan Blue Porque lo subí hace un día o dos, creo que fue hace dos días Y la verdad que me gustaría que lo apoyaseis Y el día anterior tuvisteis Cyberman contra Vegetta Super Saiyan Blue Que fue el primer combate imposible en Dragon Ball Xenoverse 2 que hago Y vamos, bueno, con el siguiente que lo haré dentro de poco Que sería Célula Primera Forma contra Bills, el dios de la destrucción Si no me equivoco creo que era Y bueno, pues lo traeré Si veo que apoyáis el vídeo, pues lo traigo Bueno, en fin También dicho esto, también quiero decir que quiero que apoyéis los vídeos Porque dentro de poco probablemente haga un sorteo Así que me gustaría que lo apoyaseis Yo os revisaré cuando lo puedo hacer Y bueno, en fin Vamos a ello Primero de todo os voy a enseñar cómo conseguir la ropa Porque ojo Ojo, cuidado que es complicado, vale Hombre mío, que rima me acabo de hacer, ¿no? Vale, entonces Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar el teletransporte Porque no pienso ir volando ni en el tronco de Taupai Pai hasta allí Vale, hay que ir hasta la zona de las setas Que bueno, aquí estamos bastante cerca Monstruo Buu Ahí estamos, vale, perfecto Aquí estamos bastante cerca Tengo también lo del desierto de las setas El teletransporte, pero bueno, da igual Como no me apetecía bajar hasta abajo, vale En fin Aquí, después de completar 20 misiones de experto Va a salir una chica por aquí Creo que, bueno, está por aquí Os saldrá con una interrogación Con una interrogación encima Por aquí, más o menos Y os dará ropa Y después, cuando tengáis 30 misiones de experto completadas Pues detrás de aquí Tenéis a este Namekiano ¿Dónde está el Namekiano? Detrás de aquí Era por detrás de aquí, ¿no? Vale, a ver Señor Namekiano Bueno, el caso es que aquí Tendría que haber un Namekiano Detrás de esto Os tendría que aparecer un Namekiano Y ese Namekiano En cuanto lo aceptáis Pues os va a dar la ropa Esto de... De... Hawaiana Eso puedo decir De Mutenrosi Ahora igual no me aparece Porque ya lo había completado Y probablemente igual no me aparezca por eso Vamos a ver si era la planta abajo Y no voy a ser que me confunda Que era abajo Pero no Creo que era ahí Directamente Así que Simplemente es que me desapareció Porque ya le acepté La misión, la recompensa Y llenen más recompensas Y bueno, en fin Eso está Ahí es donde se consigue La ropa de Mutenrosi Ahora vamos a coger el Tetransportador Vamos a soltizarlo Porque no pienso ir Volando ni mucho menos Hasta allí ¿Vale? ¿Dónde está el Tetransportador? Por Dios ¿Dónde está? Creo que debe estar Aquí está Vale, perfecto Menos mal que están los Tetransportadores Macho Es muy importante Linkearlos todos Para poder usarlos siempre que queráis Vale, vamos a la recepción Así de rápido Perfecto Y hoy lo que vamos a usar Va a ser a Mutenrosi Como veis Primero de todo Os dejo ahora mismo en pantalla Como es la configuración del cuerpo Para que la hagáis Vosotros también Me voy a esperar un rato Para que vosotros os apuntéis Ahí como la conversación de cuerpo Con la libretilla O con, yo que sé Con un móvil Lo que queráis O sacáis foto directamente Simplemente pausáis el vídeo Y lo hacéis vosotros también Que también es otra opción Y bueno Y si por la casualidad No tienes el Senover 2 O eso Pues bueno Me gustaría que disfrutaros La verdad con el vídeo Porque el vídeo va a ser bastante dinámico Vamos a hacer unas cuantas cosas Con Mutenrosi Y bueno Dicho esto Ahora lo que voy a hacer Voy a ser enseñaros La ropa que he utilizado Para construir a este personaje O para que quede así Vale Yo creo que ya he pasado bastante tiempo Para que apuntéis eso Y ahora vamos a ir aquí Pues aquí veis Tengo la camisa jaboyana Hermitada Tortuga Camisa jaboyana Hermitada Tortuga El traje ninja estilo Murasaki Para tener las sandalias Hay otras sandalias Que no tengo Que serían Que quedarían mejor Sin el calcetín Se podría decir Ya como descalzo Bigotes Hermitada Tortuga Aquí es lo que les digo Que lo mejor sería llevar el kit Ese de Hermitada Tortuga Que es de 5 estrellas Esto es de 4 estrellas Como veis Y tendréis el caparazón Las gafas de sol Y la barba Se consigue una tienda de medallas PT Os va a costar unas medallas PT Va a ir variando la tienda Hay algunos días que no os sale Como a mí Y otros días que os va a salir Así que bueno Si tenéis suerte Y lo podéis conseguir Pues conseguidlo Porque aprovechad Cada vez que Cada vez que os haga Compradlo Porque si no Igual no lo tenéis Vale Llevamos esta super alma Bueno esto es lo que teníamos De De como se llama De De Kale Cuando hice el video de Kale Vamos a utilizar Este Que nos da más fuerza Cuando utilizamos Un Kame Kame Ha Vale Perfecto Tenemos el viejo En Kame Kame Ha Vamos a quitar Vamos a poner aquí Unos ataques En plan chulos Como vais a ver ahora mismo Vale La habilidad de golpe Le vamos a poner Puño del super dragón Solo versus techo No está mal Super alma de energía No Vamos a poner aquí El super Kame Kame Ha ¿Dónde está el super Kame Kame Ha? Kame Kame Ha Perfecto No este es el de células Vamos a poner el Kame Kame Ha Final Porque Muten Roshi Está fuerte Y le vamos a poner Una habilidad La última Que ha desbloqueado La ira divina purificación Que es de esta más fusión Porque si Y vamos a poner A Muten Roshi Con pelo Vais a ver ahora mismo A Muten Roshi Con el pelo De un super Saiyan 3 Esto no se ve todos los días Ojo No se ve todos los días Así que de verdad que me gustaría que me dejara tu like Y te suscribieras si no lo estás Y bueno también por los comentarios me podéis dejar los combates que queréis ver De personajes en plan combates muy chungos De momento ya tengo unos cuantos Y bueno vamos a empezar primero Contra Goku ¿Sabes? Goku Super Saiyan Blue Porque se cree muy gracioso por tener esos pelos ahí azules Y que Muten Roshi no tiene ningún pelo Vamos a dar una lección a Goku Porque Muten Roshi sigue siendo su maestro No ha cambiado nada Sigue siendo el maestro Que todavía no puede con él Así que vamos a ello Vamos a pegarle una paliza a Goku Ahí tenemos a Muten Roshi Madre mía Muten Roshi Como va de mazadillo Ahí está Le bloqueamos Que no puede hacer nada a Goku El personaje lo podéis hacer Tanto Super Saiyan Como Terricoran Que bueno yo recomiendo Super Saiyan Porque mola más No todos los días podéis ver a Muten Roshi Con un pelo que le llega hasta la espalda Bueno por la espalda Prácticamente Así que bueno Ahí estamos Uff casi Casi te rompo la defensa Pequeño Goku Vale vamos a esperar que nos pegue un poco Ya veis que hace mucho daño Goku Porque bueno No deja ser Super Saiyan Blue Y claro nos hace muchísimo daño Vale perfecto Lo tiramos contra el suelo Yo también hago mucho daño Nos esquiva otra vez Vale Nos va a pegar el Kamehameha Este explosivo Que hace mucho daño Vale Perfecto Le rompemos la defensa Y ahora creo que es el momento De hacer un Final Kamehameha Le pegamos con todo Y Goku muere Le baja toda la barra de vida De un Final Kamehameha El Final Kamehameha de Muten Roshi Es el más poderoso que hay Nadie puede con él Vale Vosotros visteis a Muten Roshi Solamente hace el Kamehameha normal Pero ya visteis que da miedo Cuando dice este Kamehameha Ahora vamos a enfrentar Contra Vegetto Super Saiyan Blue Así que La verdad es que Este también Tiene su tela Vegetto Super Saiyan Blue Ya veis que Muten Roshi Con esta super alma Pega muchísimo Porque potencia el Kamehameha Entonces el Kamehameha final Que es el más chitado Que hay Pues revienta muchísimo Vale Vamos a esperar a que venga otra vez Vale Viene por la espalda Eso no me gusta nada Vegetto Eso no me gusta nada Vale Yo creo que a este Lo vamos a pillar un poco Al tranquillo Aquí está Girando con el cuadrado Vale Se va a exportar Ahora Ahí estamos Perfecto Le esquivamos Le esquivamos otra vez Ahora utiliza la orilla evasiva No problem Be happy Vale Ahora le hacemos un agarre Ahí estamos Perfecto Madre mía Vegetto Que te pasa No eres tú el más fuerte Vale Le pegamos Ahí estamos Y yo creo que va siendo hora De utilizar a Muten Roshi Lo primero de todo Vamos a pegarle un poco Mandarlo lejos Ahí estamos Perfecto Y sigue El pesado Vale Ahí está Lo mandamos un poco lejos Y ahora a Muten Roshi Le va a crecer el pelo Porque es su nueva técnica Aquí lo tenéis Muten Roshi Con el pelo Chetado Madre mía Si es que Así Cualquiera puede hacerlo Madre mía Adiós Adiós resistencia Y vamos a acabar otra vez Con el final Kame Kameha Que es la técnica que ha plagiado Vegetta Digo Vegetto A super Digo A super Muten Roshi Era prácticamente Porque con ese pelo No sé si lo visteis Con la barba Y el pelo Que hasta la barba le crece Macho Es que queda muy bien La verdad Queda muy guay Me hizo bastante gracia Ver esto Y bueno Ahora vamos a enfrentarlo Contra Zamas fusionado Que bueno Que Zamas fusionado Cree Que el único que lo puede hacer frente Es Vegetto super En blue Pues no No es así Porque aquí está Muten Roshi Y no perdona La gente que tiene pelo La gente que tiene pelo Está en peligro contra él Vale Vamos allá Primero agarre Madre mía Que agarre te acabas de tragar amigo Vale Me intentaba hacer una técnica Me intentaba hacer una técnica Madre mía Vale Le pegamos un poco Suena de transportar Ahí estamos Perfecto Normalmente suelo hacer Cuando vas a hacer eso Como es el punto débil Y en lo que no te puedes girar Pues eso Solo te puedes cortar Vale Perfecto Ahí estamos Otra vez nos giramos Otra vez Vale Bloqueamos Hacemos el agarre Antes de que nos pegue Para rompernos la defensa Y ahora le pegamos Y creo que le podría Incluso romper la defensa Pues no Voy a tirarlo Lejos Porque No puedo pegarla Ahora mismo Vale Muten Roshi Se transforma Se cabrea Ahí estamos Lo podemos hacer luego Con el ki Distinto Y que no se transforma Los super saiyan Con el potencial desatado Que la verdad es que está bastante guay Vale Vale Me acabo de liar muchísimo Porque me va a enchufar Ahora mismo el combo del triángulo Ahí estamos Dos rayos De esos Lo ha hecho muy bien Vale Vamos a ver si esto lo aguantas Crack Ahí viene Muten Roshi Que le crece el pelo Ahí estamos Muten Roshi Con el pelo A tope Madre mía Muten Roshi De joven Vale Le hacemos así Y ahora Bueno Espérate 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 Puño del super dragón Y adiós Tamas fusión Fuera Bueno Sinceramente Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que es una cosa Muy distinta Que no se ve todos los días Y una cosa que se me pasó Que no os enseñé Que bueno Son los colores de la ropa Que no sirve para nada Porque aquí los colores de la ropa No influyen La ropa va a ser así Es como la tenéis que poner vosotros O sea Va a ser ropa Que ya os viene así De serie Y os queda así ya el personaje Solamente tenéis que hacer lo de la configuración De El personaje De En plan De los ojos Y todo eso Aquí veis que no se puede poner nada del color Y bueno En fin Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que me dejes tu like Y te suscribas si no estás Recordad que en la descripción tenéis El canal del que me hacen las miniaturas Que la verdad es que está muy guay Pasaros y dadle un poco de apoyo de mi parte Y dentro de poco Si seguís apoyando los vídeos así Tendréis un sorteo de Dragon Ball Yo creo que bastante tocho La verdad en sí Así que bueno Espero que os haya gustado La verdad que le des el like Te suscribas si no estás Recuerda pasarte por los vídeos anteriores Que no hayas visto Porque siempre los dejo al final La verdad es que me gustaría muchísimo Que lo vieras Porque todos llevan su tiempo Y la verdad es que todos Me los curro lo mejor que puedo Así que no nos apropiamos